Tomando este asunto de Cipsa, la constructora, en medio de esta polémica la Secretaría de Obra Pública de Guanajuato anunció que pedirá al municipio de Irapuato información sobre el trabajo que ha realizado la constructora ante los señalamientos de incumplimiento que tiene la empresa originaria de Michoacán. El titular de la Secretaría de Obra Pública, Arturo Durán Miranda, aseguró que si la empresa no cumple con los requisitos no se le adjudicará la obra, aunque fue la que presentó la propuesta económica más baja, como lo acabamos de escuchar en el reportaje de Carmen Pizano. Arturo Durán dijo que tiene el conocimiento del incumplimiento por parte de la constructora en la obra del Parque Ireco, a la Casa de las Familias, esta obra emblema de la administración de Sixto Cetina, además de otros contratos con los que tampoco se ha cumplido en tiempo y que han llevado a Cipsa a pagar diversas multas. Durán reconoció que los antecedentes de la empresa tendrán que ser tomados en cuenta por el Comité de Fallos al momento de tomar la decisión sobre a quién se adjudicará el contrato para la construcción del hospital en el que se proyecta invertir hasta 860 millones de pesos. Esto es lo que dijo Arturo Durán Miranda. Si definitivamente la empresa no cumple, no se le adjudicaría, porque sabemos que todavía tiene pendientes de entrega del Parque Ireco en Irapuato, entonces tenemos que evaluar todos los procesos de obra que se tienen y todas las obras que tienen en proceso y cómo las han entregado para poder... Se puede considerar un antecedente de calificación para tomar decisiones.